Los chiquillanes habitaban las regiones cordilleranas, tanto la vertiente oriental como la occidental, entre los ríos Maipo y Ñuble. Las principales actividades de los chiquillanes eran la caza y la pesca. También comerciaban con la sal y, ocasionalmente, caían por sorpresa sobre las comunidades que habitaban el valle central, a fin de robarles sus cosechas y alimentos.